Buenas tardes, venga, 5-9, a ti. 5-9, Jesús, 7-3. Gracias, también, que vayan a ir. Gracias, Juan. ¿Puedo ir a la receta? ¿Ahora está el partido, por favor? Sí, a favor, ya en Chicago. ¿Puedo ir a la receta? ¿Puedo ir a la receta? ¿Puedo ir a la receta? 5-9, ¿qué tenés? Hola, Jesús, buenas tardes. 4-0, ya en Chicago, 5-9, buena tarde. Gracias, Luis, hasta luego. ¿Puedo ir a la receta? Sí, a favor, gracias.